Ya está bien, chavo. Y por si no lo sabes, el empleo que tomé solamente lo puede desempeñar un agente joven. ¿Qué empleo conseguiste, papi? De repartidor, mijita. Pero de repartidor de leña. ¿Y tú te imaginas la fibra que se necesita para cargar 40 o 50 kilos en la bicicleta sin perder el equilibrio? Se necesita mucho sentido el equilibrio. Van a creer que es usted futbolista. ¿Futbolista? ¿Por qué? Porque nomás sale a repartir leña. ¡Qué buen chiste! Parece futbolista. ¿Por qué? Porque nomás sale a repartir leña. Parece futbolista. ¿Por qué? Porque nomás sale a repartir leña. Otro que se pone a reír como menso. Bueno, a la guitarra. A la guitarra, que es una guitarra muy vieja. Ah, bueno. Como usted. Lo habrá notado, ¿no? Es una guitarra muy corriente. Claro. Es que todas las cosas se parecen a sus dueños. ¿Cómo dijo? ¡Que todas las cosas se parecen a sus dueños! Ah, apoprócito. Esta escoba es de usted, ¿verdad? Chavo, no seas grosero. ¿Yo por qué? ¿Cómo por qué? Porque está diciendo que esa escoba se parece a mí. Pero, si se fija usted, la escoba es un poco más delgadita. ¡Chavo! ¿Tú no te das cuenta que esas comparaciones son ofensivas? Pero las escobas no entienden. ¡Chavo! 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 Me da mucho risa, ¿verdad? ¡Oh, me da mucho risa! Hay, nada de mucho risa Hay una... a la ciudad me puede decir que se ríe ahorita no puedo Estoy hablando con la escoba, no con la bruja Es que te confundí con las... ¿Namás con un sombrero? Bueno, es que... Ya, callado te defiendes más ¿Tampoco no muareme? ¡La culpa es todo lo que sigue! ¡Denite! 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 ¿Parece qué? ¡Denite! 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 ¿Y qué milagro? Digo, digo, qué milagro Qué milagro que viene usted por aquí, maestro Longaniza Hacía mucho tiempo que... ¡Ta, ta, 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 ta! En un lugar, yo no soy maestro ¿Ah, no? No ¿Y entonces cómo consiguió autorización para dar clases en la escuela? Porque soy maestro Que no es lo mismo ¿Entendió? Claro que sí, maestro ¡Ay, maestro! Yo no Y en segundo lugar Mi apellido no es Longaniza Yo mi apellido Jirapales Ah, bueno, bueno, pero ¿Y qué anda haciendo usted por aquí? Vengo a buscar a Kiko y al Chavo del Ocho A ver quién de los dos fue el que dibujó mi caricatura Está igualito que usted Nada más me falta ladrar ¿Qué cosa? Digo, 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 no No, no Nada más me falta hablar Digo, digo, no, no No, en realidad no se parece a usted Nada, nada Nada Voy a ver si está Kiko ahí Pase usted, maestro Le decía que ahora yo estoy en muy mala condición Pero cuando era yo joven siempre estuve en forma ¿En forma de pelota? ¡Ay, que me da recta! No, ya, señor Barriga, no me cambie la conversación Digo, y además Usted tiene fallas de haber sido un gran deportista, ¿no? Bueno, bueno Debo confesar que pasé mi juventud en las canchas de fútbol ¿Rogando? No, chavo Jugando fútbol Aunque me esté mal en decirlo Yo Yo fui un gran portero Pues claro, pues tapaba todo el marco ¡No, no, no! ¡No hagan la renta! ¿Para mí? Bueno, pero... ¡Bájame la renta! ¿Qué otra cosa cree que vine? Pues, a hablar de fútbol Sí, sí, doña Lucil, hable usted Y cuidado con que le interrumpan, ¿eh? Gracias, don Ramón Bueno, yo prometo que este año... Tiene 12 meses ¡Chilindrina! Y como no quiero alargarme demasiado... Porque me agujere el techo ¡Chilindrina!